Las nubes que pasamos Acostados en arena Conversando sobre nuestras vidas Escuchando el mar y pidiendo deseos Con cada estrella fracas Recuerdo que dijiste Ojalá que este verano no termine Y yo te abracé Después sobre tu mano Y caminamos por la playa No había nadie, solo quedaba El reflejo de la luna sobre el mar Las estrellas no seguían Y las huellas en la arena se extinguían Como todo en la vida Las cosas terminan Tal vez peor de lo que nunca pensé Y ahora no sé cómo olvidar Que ya aceptar Que ya no estás aquí Las noches que pasamos escondidos Para poder estar un momento juntos Inventando un montón de historias Para escaparnos y estar solos Recuerdo que decías Que a pesar de todo Que a pesar de todo tú Tal vez peor de lo que nunca pensé Y ahora no sé cómo olvidarte Y aceptar Que ya no estás aquí Como todo en la vida Las cosas terminan Tal vez peor de lo que nunca pensé Tal vez peor de lo que nunca pensé Y ahora no sé cómo olvidarte Y aceptar Y aceptar Que ya no estás aquí Que ya no estás ahí Altyazó Gracias por ver el video